Hola amigos, bienvenidos. Vamos que cada vez está más cerca el momento de volvernos a ver en los campos de jineteadas. Mientras tanto, seguimos de estreno con el espectáculo que nos brindó Nueva Galia en San Luis. Allí se vivió la decimocuarta fiesta del Caldén. Un espectáculo increíble, con montas para el asombro. Ya mismo comienza la categoría grupa y enseguida bastos para jinetes locales. Después la monta de petizos y luego llegan los petizos grandes. Y más acción en tres categorías, clinas grupa y bastos con encimera. Además, un espectáculo único, la carrera de tropillas. Y seguimos recorriendo San Luis para mostrarte los mejores lugares para conocer y disfrutar. Así que ya tenemos todo dispuesto. Abrimos la ventana y nos vamos a recorrer el país jineteando. Hola, bienvenida familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente jineteando. La creación de Cacho Ledesma por el 9, la cita de todos los sábados al mediodía. Hoy tenemos un programa más que especial, pero antes quiero recordarte las redes sociales para que te puedas comunicar con nosotros. Estamos en Facebook y en Instagram como arroba jineteando TV. O también podés comunicarte con nosotros al 11 40 70 42 44. Así estamos permanentemente conectados. Muchísimas gracias por estar del otro lado y compartir los mediodías con nosotros. Gracias, Bretaña. Muy buenos días, bienvenidos, buen provecho. Seguimos en la fiesta del Caldé, en el festival más esperado del país. Acá está jineteando, trabajando, todavía sin repetir nada. Digo porque se van a acabar los espectáculos criollos filmados para mostrarles a todos ustedes. Mi nombre es Marcelo Pellejero, este puerco tiene cara conocida. Mi nombre es Marcelo Pellejero, de los pagos del Carmen de la Flores, centro de la provincia de Buenos Aires. Y por acá, por esta pantalla del 9 y por jineteando, tengo el honor de esta comunicación gaucha, sábado a sábado, de poder mostrarle al país los mejores espectáculos criollos. Digo yo, porque si usted quiere que su fiesta sea conocida en el país y se le llene de gente, tiene que pasar por acá, por las cámaras, por la pantalla del 9 y por el programa jineteando. Estamos en la decimacuarta fiesta del Caldén en Nueva Galia, el festival más esperado del país. Y por acá estamos viendo las instalaciones nuevas que se hicieron para tal fin y estamos viendo los caballos de jineteada, los caballos para destrezas gauchas. La Asociación de Creadores de Caballos para Destrezas Gauchas ha hecho algo histórico en tan poco tiempo de su creación, abriendo un registro en la Sociedad Rural de Buenos Aires para la creación de una nueva raza que es Destrezas Gauchas. Así que en defensa y apuntalando a todo esto que es nuestro deporte criollo, esta gaucha Asociación de Creadores de Caballos para Destrezas Gauchas está presente por acá por jineteando también. Comienza la rueda en categoría grupa y esta es la rueda de locales. Jinetes locales, caballos locales que se fue al suelo, este es Gonzalo Quevedo en el Mentirita de Pascuales. Esto empezó a las 2 de la tarde, ustedes van a ver las tribunas en algunas partes medias vacías y donde les da la sombra un poco más, pero realmente como se asoció el clima hizo mucho calor el día domingo. Emiliano Crespi en la morena de días, la morena lo perdió a Emiliano Crespi en esta en esta rueda de los puntanos, no de los jinetes locales y los caballos locales también. Salió con la careta prendida, es Dante Fernández, en el intocable de Boneto, cayó una gorra colorada, el hombre lo va atajando grande, lo corrió, volvió a la grupa y Luis López despejó con Luis Hernández por allí la junta de apadrinadores. Marcelo Juárez en la yapa de Petersen. Salió la yapa, la sacó escarbando el hombre, está bien sentado en la grupa, se la largó de hachazo a la paleta, mirá como ventila el revén, que vaya, que se puso fea la conversación, pero volvimos. Y llegaron los ángeles de la guarda. Impecable la nota con Luis Hernández que logró este programa jineteando con toda la expresión y el sentido de un hombre apadrinador. Los jurados me cuentan que el segundo premio es para Marcelo Juárez en la yapa de Petersen y el primer premio para Dante Fernández en el intocable de Boneto. Atención, la fiesta en el Molino de Escobar fue reprogramada para el próximo 16 de agosto en concordancia con la emergencia sanitaria vigente, cumpliendo con la prohibición de la realización de espectáculos públicos. Sepan disculpar las molestias, los mantendremos informados. Muchas gracias. Te recuerdo que este y todos los programas anteriores los podés volver a ver en Jineteando TV. Ese es nuestro canal de YouTube, vos te podés suscribir y te pueden llegar permanentemente todas las novedades. Bueno, por acá las tribunas se empezaron a llenar. Yo les recordaba que esto había arrancado, había iniciado el día domingo a las 2 de la tarde, pero la gente se sumó igual pese a que hacía calor y este paisanito ensayó malambo y cuando terminó fue el aplauso general de todo el público y la gente, el público está predispuesto a pasarla bien. Esta es la rueda en categoría bastos y encimera para jinetes y caballos locales también. Este jinete se llama Jorge Bobadilla. En el poncho también de la marca de Bobadilla, que por allí entran la otra yunta de apadrinadores, Eber Píriz y Julián Boreto y se quedan con el hombre. El tiempo ahora de Carlos Vega en la mazamorra de Rosales. Escondió la cabeza, la mazamorra, una yegua rosilla. El pelaje rosillo es una entremezcla de pelos colorados y blancos que le dan ese reflejo y bueno, no tengo más explicaciones para decirle, es un rosillo. Luis López y Luis Hernández despejaron por allí. Ahora vamos con Gonzalo Quevedo en el martes 13 de Pascuales. Pega la vuelta, Gonzalo Quevedo, ahí está, se puso de punta, lo empinó y Melo pierde. Parece que sí, que el martes 13 suele ser de mala suerte, por eso lo vemos otra vez como lo empina y en el tirón con la boca, lo saca con las riendas al jinete, lo echa el cogote y de allí no se puede volver. Juan Medero ahora en el otro palenque, en el vos verás de la marca de Boneto, salió otro tordillo también poderoso en la boca, va escondiendo la cabeza, lo empinó, lo empinó, lo empinó y de llapa lo pasó por arriba. Cosas que pasan, cosas de la jineteada y cosas de los jinetes también en la fiesta del Caldén, el festival más esperado de todo el país. Así arrancaba un domingo a las 2 de la tarde, ya con mucho público, pese al calor, los animadores también, estábamos como gorrión entre un caño. Por allí sale Adrián Álvarez, en la Torcaza de Bustos, será un lobuno torcá, seguramente, dicen que es parecido a la Torcaza, algún tinte de los pelajes lobunos y también dicen que el lobuno, decían los antiguas, tienen espinas en el lomo. Adrián Álvarez entonces en la Torcaza y ahora Luis Chirino en el Pelagaucho de Pereira. Salió el Pelagaucho, que es un tordillo, ahí está de cola entera, le flamea la clinera, se puso de punta contra las tribunas, la va ganando el hombre, bien sentado en el basto y encimera. 12 segundos de jineteadas, señores, y está concluida la faena. Los jurados que estaban trabajando en el festival, Sebastián Cariñano, Facundo Calamano y Tito Zugiada, me cuentan que el segundo premio es para Carlos Vega, en la Mazamorra de Rosales. Y el primer premio, para Luis Chirino, en el Pelagaucho de Pereira. Atención, la fiesta en Carmen de Patagones fue reprogramada para el próximo 18 de octubre, en concordancia con la emergencia sanitaria vigente, cumpliendo con la prohibición de la realización de espectáculos públicos. Sepan disculpar las molestias, los mantendremos informados. Muchas gracias. Y este es el festival que tenemos el orgullo de mostrar, y este es el escenario de jineteadas que también tenemos el orgullo de mostrar, y en este caso arrancan los petizos, en este caso un cachorrito de animador de jineteadas, Martincito García, creo que estaba haciendo yunta por ahí con Nicolás Membriani. Bueno, habíamos varios trabajando, Diego Loza, en un gateau calzado de cuatro, tiene caballo para rato, don Loza, hasta que le den con el número o no. Se va el primer petizo. Arón Tobio, en la ardilla, una pintada, salió, bueno, corcové a la ardilla, se fue, lo tapó enterito Arón, bueno, golpeado, pero de pie y con el aplauso de toda la gente, ahí estuvo la actuación de Arón Tobio. Sale Jorge Pino, en la cachila, también de la marca de Pidis, es un lote de petizos nuevos que echó a la caballada de los hermanos Pidis, bueno, allí, Eber Pidis y Neyem Pidis, con caballos petizos, con medios caballitos que son aptos para la apadrinada, que también son de la marca de Daniel Pidis. Felipe Zavala, en el puñal, también de la marca de Pidis, que se fue al suelo y que se levantaron por allí sin consecuencias. Y el ganador es Arón Tobio, en la ardilla, de los Nehuen, de los hermanos Pidis. Ahí estaban los hermanos Pidis, que están haciendo el trabajo de apadrinar, con dos caballos, que para caballos, capaz que son medios petizos, pero para petizos son grandes. Juan Navarro, en el triste de Pidis, algo para tener en cuenta, este chico está luciendo el casco protector, que me parece muy bien. Yo digo que con el tiempo, en los escenarios de jilateada, van a estar el chaleco y el casco para el jinete que los quiera usar, para la protección, porque hay que cuidar el material humano. Fíjense por acá, lo va abriendo y lo va a ir ganando también. Este Juan Navarro, en el triste, siempre con la caballada de los Nehuen, ¿no? De los hermanos Pidis. En el otro palenque está para pedir Marcelo Quinteros, en el pincel, también de la marca de Pidis. Ahí lo tenemos al pincel, que es un tobiano. La cola, la rastra, le simbla a la clinera. Este chico es de a caballito. Marcelo Quinteros. Impecable la actuación y él sabe que así fue y por eso festeja Reboleando el Revenque. Una pasada por el público, una pasada por el gran festival. Yo digo que lindo mostrar las cosas cuando salen tan bien, ¿no? Este es Dante Bonetto, en un caballo gateado que se fue al suelo. Dante está con casco también. Allí lo tenemos. Realmente los petizos están corcoviando muy bien. Los chicos tienen la oportunidad de hacerse de a caballo y de esta manera se están sembrando jinetes para el mañana. Y este es Nazareno Ramos, en el chino, el petizo de la marca de los Nehuen de Piri. Salió tirando con todo, ahí lo tenemos, bien engrupado. Se cae al suelo, se van al suelo los dos, se levanta junto. Nazareno Ramos, señores. Acá hay promesa de buen jinete también. El ganador de esta rueda, Dante Bonetto, en el criollo de Piri. Atención, la fiesta de la posada en Bransen fue reprogramada para el 14 y 15 de noviembre por la emergencia sanitaria vigente, cumpliendo con la prohibición de la realización de espectáculos públicos. Sepan disculpar las molestias, los mantendremos informados. Muchas gracias. Llegaron los pingos de la clina, por allí en la categoría clina, una de las categorías difíciles. Pegamos una vuelta por el público. Esto está en los últimos escarceos, el festival está en el último día, el día domingo, que les cuento que estamos en el tercer programa y no vamos a alcanzar a cubrir todo tampoco. Salió el caballo toviano, se llama la remendada, de la marca de Cacho Altave. Es Gonzalo Retamar, que lo echó al cogote, muy de a caballo, muy garronudo. Le gana la yegua, pero lo desprende una yegua muy corcoviadora, porque Gonzalo Retamar no es de caerse así nomás. Ariel González, en el Vasco de Leos, otro hombre garronudo que en la vuelta me lo pierde. Amagó a salirle junto a Ariel González, pero bueno, cosas de la girateada, Ariel querido. Carlos Arias, en la ranita de agrupación Pago Chico. Doró poco la conversación, linda para verla otra vez por los tiros que hace la yegua. Mirá cómo lo desprende. Amagó a echarle una parada el hombre y no pudo. Pero Carlos Arias y la ranita del Pago Chico, anótenla. Pegamos una vuelta por el público. Sergio Freises, Diamela, Diamela Freises, Diego Fito Lucero, Daniel Pires en la coordinación de la girateada, Daniel Pérez con las tropillas entabladas, y un montón de gente trabajando para que esto sea una realidad. Luis Hernández y Luis López que atropellaron y se quedaron con Alfredo Rego, que iba en la Canaria del Fogón de los Gauchos. Y ahora, Manolo Alacic, señores, que le eché una parada al indio del Pago Chico cuando le flamea una divisa punzó en el cuello. Cerramos con Javier Díaz, en el bailarín de la marca de Altave. Javier Díaz, le conocemos las virtudes para esta y cualquiera de las categorías. Fijate cómo lo lleva prendido, ni lo mueve. Se mueve el cuerpo, pero la cintura está pegada como abrojo al cojinillo. Luis López se queda con el hombre. Apretó del otro lado Luis Hernández y allí termina la cosa. Creo que llegó el momento. Marcelo Pellejero te lo dice. Nos tomamos un buen vino y seguimos jineteando. Cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En los más fríos, pero afectuosos. Y en el que tiene todo calculado. Nuevo termidor con tapa. Cierra por todos lados. San Luis es el lugar de encuentro de diferentes regiones de la Argentina. No tiene costas, por lo tanto, es una provincia mediterránea. El escenario geográfico dominante se compone de sierras al norte y la extensa planicie pampeana al sur. Sobre este magnífico soporte natural, el hombre, a lo largo del tiempo, fue modelando paisajes en los que fue dejando su impronta de trabajo y civilización. Son casi 77.000 kilómetros cuadrados. Tiene cientos de lugares increíbles para conocer y visitar. Esta mágica mezcla y las importantes obras que se realizaron, muchas sorprenden por su envergadura y calidad. Hacen de esta región del país un destino turístico anhelado por muchos. Desde San Luis, trabajan para que año tras año, miles de argentinos elijan entre una amplia variedad de fiestas regionales que abarcan todos los gustos. La historia, la prolijidad del entorno, sus espejos de agua y sus obras elogiadas por propios y ajenos, convirtieron a ciertos lugares de San Luis en verdaderas mecas para mucha gente que decide cambiar su modo de vida. Nosotros compartimos muchos eventos relacionados a la tradición gaucha y siempre en nuestro paso por esta provincia nos llevamos el mejor de los recuerdos. Sin dudas y cuando se pueda volver a viajar, estaremos nuevamente recorriendo los caminos de esta provincia increíble. Seguimos jineteando la propuesta del 9 para los Hados al mediodía y vemos mucho más desde el Campo de las Destrezas. El ingreso de la gente se sigue llenando el estadio para compartir la última noche en la decimacuarta fiesta del Caldén. Esto es Nueva Galia, San Luis, el festival más esperado del país, la coordinación general de Sergio Fraises y Alberto Rodríguez Aijo. Lindo mostrar la cantidad de público, el movimiento de los festivales. Hay muchos festivales que están reprogramando para, no sé, por ahí septiembre, octubre, noviembre. Pero al pueblo argentino le pedimos paciencia. Creo que se han hecho las cosas con mucha conciencia y tenemos que aguantar un poquito más esta cuarentena. Hector Casaray en la peperina del pago chico, lo pierde la peperina. Vemos arriba del escenario amontonados los animadores a la sombra como el chimango en el cargo. Abel Montoya, el violín de Altave, me lo perdió medio cerca nomás, en el primer enterrón lo desprende al hombre. Abel Montoya y se va ganador el violín de la marca de Cacho Altave, de los pagos de Pringles. Estos pingos están inscritos en la asociación de criadores de caballos para destrezas gauchas. Ahora vamos con Facundo Feijo en la rubia de Feijo. Salió la yegua de cola y de clina entero, unos potros muy corcoviadores. Pega la vuelta, le va buscando el hombre. Ahí está, por la paleta, ventila el revén que pierde el sombrero, busca con la vista a los apadrinadores. Y allí quedó Facundo Feijo, ganador de esta topada. El público, saludamos muy especialmente a Marta Susac, de Ushuaia, jóvenes, 78 años y bueno, siempre ve el programa. Marcos Guzmán, de los pagos de Rauch, provincia de Buenos Aires, en la sucesora de los hermanos Ortega. Ahí lo vamos a ver otra vez. Marcos Guzmán, que fue representando la provincia de Buenos Aires. Medio amaga caerse la yegua, afloja el cuerpo del hombre y me lo pierda y me lo deja de a pie. Brian Altave, en la torcaza de los hermanos Ortega. Pega la vuelta, lo echó al cogote, volvió al lomo, muy de a caballo Brian Altave. Al último le gana la torcaza de los hermanos Ortega, de los pagos de Chascomú, los pingos muy corcoviadores también. Ramón Montarrit, en el boquerón de los hermanos Tolosa. Ahí lo vemos a Ramón, que está de a caballo, ventila el revén que se pone de punta el pingo dos o tres veces. Fue buena la topada, fue buena la pelea y David Benítez, figura muy conocida, veterano en estas líneas. Bueno, arrancó de muy chico, no es que sea viejo, pero tiene muchos años de girateada, mucho conocimiento, mucha sabiduría. Es David Benítez, en la gaviota de los hermanos Ortega. Los jurados me cuentan que el cuarto premio es para Ramón Montarrit, en el boquerón de Tolosa Hermanos. El tercer premio para Facundo Feijo, en la rubia de Feijo. El segundo premio para David Benítez, en la gaviota de los hermanos Ortega. Y el primer premio es para Javier Díaz, en el bailarín de Cacho Altave. La Bastida. Goinas, 100% Argentinas. Lo que vamos a ver a continuación es la acción con jineteadas en grupa. No podría ser de otra manera que con el relato de Marcelo Pellejero. Le cayó en el lomo y arrancando en la categoría grupa, se llama Ezequiel Ordina, en la viuda de Cacho Altave. Bueno, Cacho tiene conocimiento para manejar esta caballada de los pagos de Pringle, el tropillero. Y este es Ezequiel Ordina, señores. Entran los hombres montados en la yunta de Tordillos. Los Luis hicieron yunta en una yunta de Tordillos también. Franco Otegui, el de Madalena, en el cautivo de la marca de Ortega. Y está el más chico, o la última cría del Vasco Otegui. Se llama Franco Otegui, el cautivo de los Ortega. Muy buena pelea, bien jineteado. Lo va pateando también de pata suelta el jinete. Y Franquito que se está sentando en lo que es la jineteada. De los pagos de Coronel Vidal, provincia de Buenos Aires, se llegó al caldén Juan Martín Lali, en el porfiado del pago chico. Lo retiró de la grupa, lo llevó para adelante, lo desprende a Juan Martín Lali. Diego Borda, hablamos de uno de los grandes jinetes de mi patria argentina. Hablamos de uno de los campeones de Jesús María. Hablamos de Diego Borda, que está para colgar los estribos, para colgar las espuelas. Y no lo deja la pandemia, la cuarentena. Pero ya lo vemos que se puso de punta en esta reiteración, porque era para verlo dos veces, al churrasco de los hermanos Ortega con Diego Borda. Juan Eloisa, en la despreciada del pago chico. Salió la yegua despreciada, remendada le podíamos decir, porque es de pelaje tobiano. Juan Eloisa, que se las va cambiando de lugar, le tiró de alpargata blanca con las bochófilas. Pelófilas, entran los apadrinadores, terminan estos 12 segundos de jineteada. En realidad son 8 en la clina, 10 en la grupa y 12 con el basto y encimera. Darío Travela, en la matera del pago chico. Pingos corcoviadores, tienen esta gente del pago chico, que son de Asilio Arroyo Corto, de la provincia de Buenos Aires. Allá en la zona de, bueno, Pigüé, Torqui, las encadenadas. ¿Cómo le va a Juan Aristegui? De la zona serrana, de los pagos de Tandil, en el pie grande de la marca de Cacho Altave. Escondió la cabeza, el pie grande, se fue buscando las tribunas, se puso de punta. Juancito Aristegui, que está de a caballo y va a ganar esta porfía, señores. Ahí estamos, venga para acá, con muchas ganas de corcoviar el pie grande de Altave. Y queda en los brazos del apadrinador, Juan Aristegui, de los pagos de Tandil, provincia de Buenos Aires. Saludamos a Don Tito Saluso, de la capital de la jineteada. A Tito Saluso y toda su familia, que me estuvo llamando por mi cumpleaños, porque una vez por año cumplo años. Ahí va Walter Pérez, en la pequinesa, una de las muy buenas yeguas de la marca de la yunta, de los hermanos Leos. Quedó por allí Walter Pérez, en brazos del apadrinador. Atención, la fiesta en Carmen de Patagones fue reprogramada para el próximo 18 de octubre. En concordancia con la emergencia sanitaria vigente, cumpliendo con la prohibición de la realización de espectáculos públicos. Sepan disculpar las molestias, los mantendremos informados. Muchas gracias. Tiempo ahora de Nahuel Contreras, desde el Palenque, en la bota de Tolosa, hermanos. El hombre se engrupa o se calza atrás de la grupa, mide el enriende, pide caballo, Nahuel Contreras. Y la bota de Tolosa sale al ruedo, haciendo lo que sabe hacer con esta genética, con estos pingos de los hermanos Tolosa. A quien saludo muy especialmente a los tropilleros amigos. Medio al sonar de la campana, me lo despega, lo baja para atrás. Nano Espergen, de los pagos de Chacomús. En la milonga, de la marca de Leos, caballada la yunta. Vamos a ver, Nano, parece que sabe bailar la milonga. Le tiró alguna patadita también, se pone de punta, se van al suelo. El hombre le sale prendido en Nano Espergen, de Chacomús. Provincia de Buenos Aires, presente en San Luis, en el Gran Festival del Caldén, señores. Agustín Pagantí, en la ceniza de Fogón de Pringles. Pega la vuelta, se retuerce la yegua, difícil la corcoviada, pero está prendido. El hombre Agustín Pagantí está muy de a caballo. Ahí me lo ladió justo en el escenario, cuando se torció. Y bueno, se puso a mirar los animadores. Claro, estaba yo justo ahí, Agustín Pagantí, y por eso te baja. Ramiro Contreras, en la ñata de Leos. Ahí está, se pone de punta la ñata, mirá cómo me lo desprende. Pegamos la vuelta para verlo otra vez, los movimientos que hace la reservada, defendiendo el lomo, me lo desprende. Y casi se echa una parada también Ramiro Contreras, en la ñata de Leos. Y para cerrar, otro de los hombres de Arbolito, de Coronel Vidal, que se llama Carlos Lali, en la escarapela de los hermanos Ortega, de los pagos de Chascomús, presente también en Tropillero y Ginete, en nuestra provincia gaucha de Buenos Aires. Entran los apadrinadores, se quedan con Carlos Lali. Y en esta categoría grupa, allí tengo los jurados. Sebastián Cariñano, Facundo Calamano y Tito Zubiaga, que me cuentan que el cuarto premio es para Ezequiel Ordina, en la viuda de Altave. El tercer premio, para Agustín Paganti, en la ceniza del fogón de Pringles. El segundo premio, para Walter Pérez, en la pequinesa de Leos. Y el primer premio, para Nano Espergen de Chascomús, en la milonga de la caballada la yunta de los hermanos Leos. Atención, la fiesta de la posada en Bransen fue reprogramada para el 14 y 15 de noviembre por la emergencia sanitaria vigente, cumpliendo con la prohibición de la realización de espectáculos públicos. Sepan disculpar las molestias, los mantendremos informados. Muchas gracias. Y queremos aprovechar que estamos en San Luis, para mostrar más lugares de esta provincia imperdible. Y para eso, llegamos hasta Potrero de los Funes, a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de San Luis. Con el atractivo del lago, que además de ofrecer hermosos paisajes, permite la práctica de varios deportes, Potrero de los Funes, en los meses de verano, es el centro del festival de folclore llamado El Fogón y el Lago. Allí, en medio de este paisaje increíble, también se encuentra el circuito de carreras semipermanente, estrenado en noviembre del año 2008. Allí, se puede visitar, y hasta dar una vuelta en tu automóvil, por su recorrido de un poco más de 6 kilómetros, y que rodea al lago. Otro de los imperdibles de San Luis, es el Estadio Único de Villa Mercedes, también conocido como La Pedrera. Este sitio multipropósito, ubicado en Villa Mercedes, fue inaugurado el 8 de julio de 2017. Sus alrededores, y todo su entorno, son de una belleza increíble. Ahora sí llegó el momento de la jineteada, y nos vamos con la categoría espectáculo Bastos con Encimera. Los dejo con el relato de Marcelo Pellejero. Gran festival, señores. Entonces, lo promocionamos, te lo mostramos, te lo recomendamos, y te invitamos a que te llegues a Nueva Galia, a San Luis, porque es el festival más esperado, la fiesta del Calden, organizada por Sergio Freise y Alberto Rodríguez Aijo. Salvador Fasi, en la escarapela de Cacho Altave. Le tiró con todo, con la caballada de Don Cacho Altave, porque sabe que es un festival importante, y hay que echar el resto por allí. Así que, echando el resto, Luis López se queda con el hombre, recuesta a Luis Hernández. Lindo el trabajo de los muchachos apadrinadores, de las dos yuntas que tenía allí trabajando en el ruedo. Luis Aguirre, en la madre de los gauchos del fogón de Pringle, salió la madre de los gauchos, esto es Bastos y Encimera, es la categoría vistosa de lo que es la jineteada, le llaman la categoría espectáculo, prendiéndonos al recuerdo del gran Coco Ayala, un gran animador de jineteadas. Ahí estamos, termina Luis Aguirre, y nos vamos al otro palenque, Nicolás Bustos, en el mate cocido del Pago Chico. Vamos a ver si te gusta el té, el café, o el mate cocido, Nicolás Bustos, que viene jineteando muy bien, que le agarró lindo el compás a un caballo difícil, y allí me lo desprende, después de golpearlo con la cabeza en el pecho, le quita el enriende, y me lo pierde. Carlos Cepeda, de Olavarría, en la estrella del fogón de Pringle. Sale la estrella del fogón, Carlito Cepeda, bien sentado en el recao, a vuelta, medio trastabilla, la yegua se pasa de largo, pega un planazo, se levanta junto el hombre, es Carlos Cepeda, de los pagos de Olavarría, que lo vemos otra vez en una terrible caída, que a Dios gracias no lo agarra de lleno, allí vemos cómo zafa el hombre, algún machucón debe tener, Carlito Cepeda, sin duda, pero son cosas de la jineteada. El chino Daniele, en la ortiga de la marca de Cacho Altave, mirá cómo se plantó a corcobiar la ortiga, y la ortiga es media peligrosa, ahí estamos señores, con el chino Daniele, y la ortiga de la marca de Cacho Altave. Yo creo que es buen momento, para tomar algo, invito a los jurados, que por aquí están conversando, yo digo, tomamos lo mejor de nuestro país, y seguimos, jineteando. Hay cosas que son parte de nuestro folclore, nuestra música, nuestra gente, y por supuesto nuestra gaseosa. Vamos Manaos. Vamos Manaos. Manaos, tomá lo mejor de tu país. Continuamos jineteando, la creación de Cacho Ledesma, como siempre, todos los sábados, de 13 a 14, acá en el 9. Te invito a que te suscribas, a nuestro canal de YouTube, jineteando TV, es gratis, y ahí vas a poder ver, todas las novedades. Continuamos, haciendo una pasada, por las tribunas, estaban las juntas, de animación, de Néstor Ramello, y Nicolás Membriani, el indio Pampa, y don Tito Garcilaso, y yo tuve el honor, de trabajar con Pedrito Saguidé, y Marcelo Pellejero, eran las tres juntas, convocadas, por el Festival del Caldén, salió un hombre, que lo acarreaba, lo llevaba, y me lo perdió, no más, la careta del pago chico, a mi amigo, Diego Ballester, que justo, viene, y te toca, que yo te vea, Diego, para poder cargarte, algún día, bueno, Diego Ballester, de los pagos de Dorrego, que se quedó como pensando, la agarría un cachito corta, dice Diego, mi amigo, Pablo Guevara, en el sopetón, de la marca de Leo, se puso de punta, de sopetón, arrancó del palenque, el hombre viene resolviendo, los tiros, hasta que, le corre, le enriende, y me lo pierde, a Pablo Guevara, que fue de sopetón, y que el caballo, se llama el sopetón, de la marca de la yunta, de los Leos, de los pagos de Indio Rico, provincia de Buenos Aires, en el otro palenque, recibo un hombre de Madariaga, de los entradores como Daga, se llama Felipe Uvieta, en la dueña del campo de Leos, el campo será tuyo, pero por ahora, va a ser mí un ratito, este campo de San Luis, dice el hombre de Madariaga, ahí está el apretón, y me lo deja bastante golpeado, viene con mala suerte, nuestro amigo Felipe Uvieta, del pago de Madariaga, Madariaga, escenario de hombres camperos, y de grandes festivales también, Felipe Uvieta entonces, bueno, que después se restableció, sin duda, pegamos una vuelta por el público, que está aplaudiendo a Felipe Uvieta, que está de pie, y este es Ramoncito Córdoba, de Arroyo Leyes, Santa Fe, en el triste de la marca de Leos, vamos a ver qué pasa con Ramón Córdoba, que es un hombre de a caballo, Ramón Córdoba es un hombre de espectáculo, sin lugar a dudas, todavía quedan los ecos, cuando lo trajimos a nuestro pueblo, al Carmen de las Flores, a topar la sombrita, de don Félix Mendizábal, que realmente hizo un espectáculo bárbaro, y bueno, es como que nos dio ganas de volverlo a convocar varias veces, Ramón Córdoba, de Arroyo Leyes, Santa Fe. Cambiamos nuestro envase, pensando en cada uno de nuestros consumidores, en el anfitrión, anfitrión, en el barman del grupo, y en Justo, Justo Rodríguez, nuevo termidor con tapa, cierra por todos lados, Atención, la fiesta de la posada en Bransen, fue reprogramada, para el 14 y 15 de noviembre, por la emergencia sanitaria vigente, cumpliendo con la prohibición, de la realización de espectáculos públicos, sepan disculpar las molestias, los mantendremos informados, muchas gracias. Cochelo Fernández, en la revoltosa de Pisolato, hermanos, los hermanos Pisolato, se llegaron al festival también, los saludamos muy especialmente, este Cochelo Fernández, se pone de punta peligrosamente, el torrillo, ahí está en la caída, se juntaron arriba, lo golpeó con la cabeza en el pecho, lo desprendió, y bueno, se cayeron juntos. Marcos Retamal, espera en el otro Palenque, porque le ha tocado la nutria, de la marca de Leos, vamos a ver si sabe nutriar, vamos a ver si la nutria, da la medida al cuero, pegó la vuelta, rebolía la cabeza, una corcoviada rara, fea, difícil, medio para caerse, se sienta en garrones, se vuelve sobre el rastro, le va tirando con todo, Marcos Retamal, hasta que la gana, y entran los apadiladores, y bueno, vemos el aplauso del público, vemos la fiesta del Caldén, ya vemos para esta hora, las tribunas totalmente llenas, porque empezó a atardecer, despacito, se le trepa Claudio Velásquez, al cacique de los hermanos Ortega, se va a ir el overo, de los pagos de Chascomús, ahí están los flacos Ortega, y Claudio Velásquez, se pone de punta el overo, lo va acompañando muy lindo, le agarró lindo el compás, ventiló el rebenque, flamea ese pañuelo de luto, en el cuello del querido Claudio Velásquez, que gana esta topada, en el cacique de los hermanos Ortega. Juan Gasparini, en el tropero de los hermanos Pisolato, ahí está el tropero, mirá como martilla fuerte, el hombre va bien sentado en el basto, se fueron al suelo los dos, no le pudo salir, entran los apadiladores despejando, y allí lo vemos nuevamente, ventila el rebenque, se cae de planazo, así se dice cuando cae bien descostado, y bueno, no pasó nada, gracias a Dios, son cosas de la jineteada, cosas de este deporte. Julián Sosa, de La Plata, en la mulita, también de la marca de los hermanos Ortega, pega una cachetada a la mulita, sale de disparada, y se planta a corcoviar, se viene al suelo la mulita, y queda golpeado Julián Sosa, porque la caída fue rápida, y bueno, son cosas que pasan, por allí Julián Sosa, de La Plata, y bueno, el público que trata de reanimarlo, a cada uno de los jinetes golpeados. Agustín Ávila, en el infierno, de Pisolato hermanos, ¡pá! que salió Macaco el infierno, y que galope desparejo tiene. Agustín Ávila, que bueno, lo echó al cogote, quedaron cara con cara, con el infierno, y se va ganador, el pingo de los hermanos Pisolato. Y acá, mirá que tranco tienen los jurados, que tres patas pa' un banco, me cuentan, que el cuarto premio, es para Marcos Retamal, en la Nutria de Leos, el tercer premio, para el chino Daniele, en la Ortiga de Altave, el segundo premio, para Ramón Córdoba, en el Triste de Leos, el primer premio, para Salvador Fassi, en la Escarapela, de Cacho Altave. El placer es muy liviana, te va a encantar, es agua, es jugo, es natural. Oh, placer, oh, placer, sentite bien, placer. Dale placer a tu vida. Fue nuestro compañero en la vuelta de Gineteando, aquí en el 9, es uno de los máximos exponentes del arte repentista, la payada, además también acompañó a Cacho Ledesma, el creador de Gineteando, y recorre el país y el mundo, representando a los bonaerenses. Estuvimos en su ciudad, San Vicente, estamos hablando nada más y nada menos que de David Tocar. La familia reunida, frente a la mesa, si hoy llega de visita, Cacho Ledesma, también la hierba al mate, mire el asado, ya comienza el programa de Gineteando, Vamos a ver quién monta, quién saca premio, dónde se hace la fiesta, cómo es el pueblo, si la vida es un potro que corcovea, y hay que vencerlo, y seguir gineteando fuerza, esperanza, coraje y tiempo, lararay, 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 lero, que al que va gineteando, siempre lo apadrina un sueño. ¿Qué tal, amigas y amigos? Fragmento de Gineteando la Huella, un regalo que hace muchos años le hice a mi amigo Cacho Ledesma, que siempre viaja en el corazón mío. Con él compartimos muchos buenos momentos de este camino. Cuando yo comencé a transitar el camino de la payada con él, con su familia, recorrimos el país de punta a punta, y siempre guardo los mejores recuerdos, y cuantos amigos que me dio este programa Gineteando, esta casa, donde podemos llegar a diferentes hogares, a través de un programa cultural y familiar. La alegría de poder participar, y de poder saludar al país a través de la pantalla. David Tocar tuvo un 2019 con mucho trabajo. Extiende su arte en nuestro país y el exterior. Es un auténtico representante del sentir bonaerense. El 2019 fue un año de muchas actividades. En realidad, este es un arte que también subsiste mucho a través de la autogestión, y esa misma autogestión muchas veces te lleva a contactarte con diferentes repentistas del mundo. En el caso mío particular, José Curbelo, Marta Suín, que fueron los payadores que nos enseñaron a mirar horizontes lejanos y tenerlos cerca a la vez, nos abrieron puertas a distintos países, a Puerto Rico, en fin, a España. Hemos viajado en algunas oportunidades, con Emanuel Gaboto a México, a Colombia, por supuesto, Chile, Uruguay, Brasil. Y este 2019, a fin de año, viajamos con Emanuel Gaboto a Italia, a un encuentro de repentistas, donde estaban improvisadores versolares del País Vasco y los improvisadores sardos, los poetas de allá de Italia. Así que una nueva experiencia también para sumar y, por supuesto, para contarle a las nuevas generaciones. Te recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook o en Instagram como arroba Gineteando TV y si no, también podés escribirnos al WhatsApp de la producción al 11 40 70 42 44. Así estamos permanentemente conectados. Muchísimas gracias por estar del otro lado y compartir los mediodías con nosotros. Y llega otro de los momentos esperados en la decimacuarta fiesta del Calden, Nueva Galia, San Luis, San Luis los une. Y ya en un tiempo de agradecimientos a los coordinadores, Sergio Freises y Alberto Rodríguez Ahijo, Marcelo Pelleguero que está hablando, con el Nico Membriani, con Alberto Esmí, que tuvimos el compromiso de las tropillas entabladas. Entraron las banderas por allí, Gerardo Besones, Fernando Dodorico, Miguel Tornelli, Alberto Saluso, Abril Ullúa y Luis Castillo, banderas de la presentación, porque llegaba uno de los momentos especiales de la noche, especiales del festival, con las tropillas entabladas. El colorido que se presentó en cada una de las tropillas, que fueron 30, y la convocatoria y el trabajo de todo un año de Daniel Pérez y toda su gente, Daniel Pérez y toda su gente convocada, para darle este toque especial al festival con las tropillas entabladas. Y esta innovación que fue la presentación de una competencia. Para darle de alguna manera una competencia, se realizaron carreras y le quiero dar la noticia que la semana que viene vamos a mostrar la final de estas carreras de tropilla y vamos a mostrar la final de cada una de las categorías, tanto sea clina, grupa y bastos y encimera. O sea que la frutilla del postre va a quedar para la semana que viene porque no nos alcanzó el programa. Pero se corrieron tres carreras y de cada una de esas carreras quedaron un finalista que vamos a ver la final la semana que viene. En la primera carrera Juan Figueras, Mario Madrid, Franco González, Cecilia Gualde, Mauricio Bagatino y Fabián Mendiel. En la carrera siguiente Facundo Zafe, Chichi Romero, Julio Lernu, Carlos Barreiro, Sergio Bonkowski, Paulo Pettengayzer y Guillermo Guerreri. En la carrera siguiente, Alberto Coronel, Leandro Besone, Carlos Gribaldo, Lucas Arguello, Lucas Muñoz, Florencia Krubiak y Silvio Scamaglio. De cada una de estas carreras, competencia que le nombré, bueno, queda una tropilla finalista para ver la semana que viene junto con la final de Crina, la final de Grupa, la final de Bastos y Encimera, Daniel Pérez por el Revenque en Alto para dar la orden y esa atropellada que en cada atropellada que pegaban los siete, ocho tropilleros convocados para esta pasada de ida y vuelta con las tropillas era aplaudida, era aplaudida por la gente del Calden, por el festival, tenían que arrancar de los palenques y pegar la vuelta por atrás de cada una de las banderas que había en el fondo. Llegaba primero, tenía que pasar toda la tropilla hasta el último caballo y bueno, y allí se declaraba ganador. Y el colorido magistral de este espectáculo tan nuestro y tan argentino porque sin duda la fiesta del Calden es una ventana abierta a las tradiciones argentinas al mundo, como cada uno de los grandes festivales que tenemos en la Argentina, como cada uno de los festivales que trascienden las fronteras de nuestra patria. Estas son las entabladas, esta es la fiesta del Calden, y aquí se ve el colorido especial de los pelajes y uno de los espectáculos muy nuestros y lo decimos con mucho orgullo. Allí en un remolino y en un entrevero vemos overos negros, vemos overos azulejos, vemos overos castaños, vemos los pelos firmes que son los gateados, los vallos, los picazos, los lobunos, innumerables pelajes que están presentes en la fiesta del Calden. La semana que viene les vamos a mostrar la final de la carrera de tropillas, el encierre y la suelta de tropillas, además, la gran final de todas las categorías, petizos, clinas, grupa y bastos y encimeras. Yo me voy despidiendo en nombre del programa, en nombre de Gineteando, Marcelo Pellejero les dice que la promesa es reencontrarnos nuevamente el próximo sábado a las 13 horas por la pantalla del 9 y por Gineteando. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy, si te quedaste con ganas de ver más, podés ingresar a nuestro canal de YouTube Gineteando TV, ahí podés suscribirte, es gratis y además podés ver este y todos los programas anteriores. Nosotros desde acá te decimos que te volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 por el 9 o donde haya un campo de jineteadas, un asado y un buen mate. Chau, hasta la próxima. Chau,